1, 2, 1, 2 Bienvenidos a un viaje alucinante al fondo de la mente más jodida del planeta Black lágrimas, sexo oral por menos de 10 pavos la hora te deseo en sida Es una pena que tenga que ser yo quien te lo diga No hace falta tanta foto si tu rap es una mierda Tu rea y yo soy electrónica, beta, beta, física o química Han llorao mis depresiones y no entienden mis plegarias Botellas de champán y bolas chinas La culpa es de internet, me las hizo unas cocinas Me arranco la mierda de los dientes con cuchillos de cocina Me sangran las encías, alergia, alegría Llevo un mes sin escribir y se me juntan las ideas Más de chacho que de oh yeah Sigo robando las toallas en hoteles cinco estrellas Si te gustas porque tu vida también es una mierda Hacerlo de bajón así que córtate las venas Los fans de mis fans me pidan, ves te vas, vergüenza ajena No hay quien joda con mi tropa, mi copa, mi mota, mi loca Mi fucking vida loca Como si no fuese a morir nunca Y a Cho en original no te confundas Aspirantes a J-Miles que la maman por pastillas Primero te lo copian, luego te critican Gárgaras cuchillas, nadie te da mi perspectiva Soy consciente del valor de cada rima Me despierta mi vecino con mi risco a toda hostia Más difícil de tumbar que el muro de Nicosia Los ojos se me oxidan Me gustaría hacerme un tema con conchita Acuérdate de John si necesitas Cada día hay más de cien colgados que me visitan Somos la Leysan, ya te darás cuenta Ha vuelto el rap de cintas pintadas en las vías Los tontos del colegio son putos policías Confundo asco con violencia, cosas mías Las dejo yo como Tomás y Saía Black lágrimas, Bobby Pie en la marxinaria Dice así, eh Hago llorar a los leones del puente Y yo no bebo de ese agua corriente Nos vigilan por satélite, así que entérate El click derrite a tu ele Hey yo, dime que lo que hace Asesinamos grupos en serie, si no lo sientes muérete Esto no lo ves por tu TBT, escupo TNT Aprender a escribir antes de sacar un LP Está quedando claro que yo cheque Mi palabra es Allah, The God MC, A-K-S-Y La gente quiere opinión pero no la verdad Deja de pedirme que escuche tu mierda Hablamos deadly, en rehabilitación como Amy Fuck you, Amy, MD, Maidin Tengo más sicarios que Medellín Silenciador, un congenie No hay luz en la celda La veo muerta entre libélulas Como aprieta la cuerda Si todos los días voy al cielo en a la delta Solo para llamar a la puerta y darme la vuelta Yo que tú rezaría No paro de escribir hasta dejar la cabeza vacía Mi banda sonora son gritos, alarmas, robos Cristales rotos y sirenas de policía No sonrío de verdad desde el 97 Me colé en este track para ponerte el chupete MD Click es ya un referente Desafío a cualquiera de vosotros a que lo intente Llevas tonto escrito en la frente Habla mierda y vamos a buscarte al colegio Como Antoñito el valiente Nacimos para esto que... ¿Y quién me seca estas lágrimas? ¿Qué decías? Cuando una N al principio Y H ya está dentro de Isaías No sé, no sé tú Pero nosotros vamos en serio, primo Saco el corazón del pecho Yo que conozco el destino Tengo el presente a raya Dentro un cuerpo del gaíno La mente que falla Cojo el hip hop latino Y lo llevo en rap más allá Música que es pa' brillar Solo con una toalla entrenando con enjambre Tengo pa' aquí algunos hackas Mejor que yo no me nombre Tengo unos versos que no Tengo unas rimas que hombre Si saco rapes Pa' quitar el hambre Del mundo Soldado Que no llegáis ni a raso Soy profundo Y más que nada no quiero daros un disgusto Tengo que daros lo justo Cosas que pegan papeles Que habitualmente gasto Hago fresco un par de tomas Con la bola en un incesto Me reto Hacía feliz a toda Roma Pero lloraba por dentro Por si moneta Caen de mis ojos Y se quedan en negritas Son pensamientos En tormentas infinitas Te alimentan De odio tu odio Te pone tirita Mi amor te las quita Es de lo más vulgar Pero única Practican seso Con el cisco Y la insecta Que en mi tierra Llaman Santa Teresita Y se haya tomas Black lágrimas En diíclica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!